Te importó destrozarme la vida y alastrar mi esperanza de espanto Te importó que se hundiera en el llanto, mi amor y mis sueños No es cierto que no, te importó que grite de rodillas No, no me hagas sufrir de este modo y crees que me olvide de todo Cerrando los ojos a tanto dolor Y vos me has hecho mucho dolor Te adoraba y te bendecía Pero tanto, todo daño Todo, todo el que podía Y te parece toda vida Que te pueda perdonar No serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si era yo ¿Quién te hubiera mentido? ¿Quién te hubiera llenado de agravios? Con la pura verdad en los labios Es cierto que haría lo mismo que yo Te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no soy mi tormento No soy mi locura Ni quiero tu amor Y vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podía Y te parece toda vida Que te pueda perdonar No serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás No serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás